Ahora acá pierde el drama, ya tengo una cama, ya tengo una cama, ya tengo mi rama Troll, préndela, suelta ese humo, mueve el cuello y escucha mi track Grande en el rap, ahora acá pierde el drama Ya tengo una cama, ya tengo una cama, ya tengo mi rama Préndela, suelta ese humo, mueve el cuello y escucha mi track Grande en el rap, claro, páralo, es malo Yo sigo haciendo rap, apágalo, soy como un búfalo Me han hecho inmune al dolor, tú quieres beat, piénsalo, eso es estúpido Un tope atómico, fuera del cuadrilátero, no hay dolor, piénsalo, tus rimas son de plástico Yo vivo barrio, no hay sábado pa'l pájaro, estamos enjaulados con no saben de qué hablo Tu rima más lúcida es solo pose charlatan Aquí pasamos putas pa' comer algo de pan ¿Y dónde van dan? ¿Y se jodió el plan? ¿Y vida solo hay una? Te descuidas, bam, bam, sí Grande en el rap, ahora acá pierde el drama Ya tengo una dama, ya tengo una cama, ya tengo mi rama Préndela, suelta ese humo, mueve el cuello y escucha mi track Grande en el rap, ahora acá pierde el drama Ya tengo una dama, ya tengo una cama, ya tengo mi rama Préndela, suelta ese humo, mueve el cuello y escucha mi track Grande en el rap, papá paga tu plasta A mí un micrófono y la base me bastan ¿Tú dónde vas? Pírate, papanatas Bastante daño, habéis hecho ya el rap, cataratas Sucias ratas con rimas de lata Delatan, mi rap es el oro, el suyo limpia plata Es el gato jugando con las ratas En un rato, te pongo a andar a gatas Desconocieron, desconocen, desconocerán Solo quieren una puta y champán Grande en el rap, en mi barrio no hay paz ¿Quieres calle? Pues la calle no te quiere ni hablar Suena Otro adiós, otra lágrima Yo vivo callos, ya convivo con la lástima Tú me quieres timar, pa' mí eso es como andar Si tú tiras, yo tiro y te juro que tiro a dar Grande en el rap, ahora acá, pierde el drama Ya tengo una dama, ya tengo una cama Ya tengo mi rama, préndela Suelta ese humo, mueve el cuello y escucha mi track Grande en el rap, ahora acá, pierde el drama Ya tengo una dama, ya tengo una cama Ya tengo mi rama, préndela Suelta ese humo, mueve el cuello y escucha mi track